¡Somos todos! ¡Tamaqueros y el soviato! ¡Regresamos todos! ¡Cabaqueros y el soviato! ¡Ahora que nuestros infinitos poderes han sido liberados, esta policía es una guerra de mil días! ¡Venido a llevarte conmigo! ¡A todos los caballeros serán eliminados! La Saga de Aves, por primera vez en televisión. ¡De oros de peguejo! ¡La gol naciente! Maratón, Caballeros del Zodiaco, Saga de Aves, primero de mayo. Azteca 7, abre tu mundo.